Hola, soy Cañete, te estaba llamando Hola, soy Cañete, te estaba llamando Hola, soy Cañete, te estaba llamando Hola, soy Cañete, con el arte me ando Hola, ¿Hola Rodrigo? Sí Rodrigo habla, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Rodrigo? Vos preseleccionaste en el Petrobras a un artista que estás curando comercialmente en Rolf, que es Lautaro Bianchi ¿Vos qué me podés decir al respecto? Bueno, en realidad no lo seleccioné yo, eso fue una propuesta de González Palma Yo, como sucede en estos casos, en realidad uno siempre está vinculado a mucha gente y me pareció que no era muy justo para él que sí lo habían seleccionado para formar parte del premio simplemente por el hecho de que yo hubiera sido curado de la muestra, no pudiera participar Claro Sí, 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 yo entiendo lo que estás preguntando, pero quiero explicar la informalidad Sí Encima es que la galería en la que me llamó a mí para curar la muestra de Lautaro, yo en realidad no tengo casi relación con él y bueno, como te decía, como la propuesta surgió, no surgió de mí, surgió de Luis insisto, me pareció que era un poco injusto para él que no participara pero el hecho de haber yo trabajado en la curaduría de su exposición Es una invitación que tendría que haberse condicionado mucho Ni nada, digamos, igual tampoco ganó el premio, ¿no? No, pero todo como que recae en la buena voluntad Es decir, porque tuve una discusión con el director de la WADA hace un rato, hace un tiempo y pues pasó una cosa, digamos, con Maxi Jacobi y Ale Thornton Bueno, ahí era más claro, porque yo creo que el problema ahí es que Ale Thornton no debería haberse presentado Bueno, que eso es, digamos, es otra cuestión, en este caso se plantea una cosa de que o vos tendrías que haber oficialmente excusado o él no tendría que haberse invitado, porque digo, en el fondo de todo depende en que yo confíe en tu palabra y no tengo por qué, ¿me explico? Es decir que no se entiende ¿Y qué se puede hacer para que este tipo de cosas no ocurran? Este, mira, o sea, a lo que pasa, bueno, viste que son cosas como esta pasando el tiempo porque, como decía, uno siempre está como vinculado a la gente, ¿no? Es decir, es que por alguna u otra razón siempre hay algún tipo de vinculación por ejemplo, también en este mismo premio que te logra, que está Elena Fankai yo escribí el texto de la muestra que ella acaba de hacer en el centro cultural roja Bueno, claro, pero si querés, ahí zafa el rojo Es decir, es diferente a una galería comercial porque, en definitiva, a ver, si yo escucho Rolf, escucho Lautaro Bianchi, escucho a Rodrigo Alonso le presto atención a Bianchi por Rodrigo Alonso A ver si me explico Es decir, acá es donde me interesaba charlarlo con vos porque me interesa este tema del curador porque el curador aparece no solamente como un posible broker comercial sino también aparece como un dador de legitimidad que este, digamos, en Argentina, ese es muy... me vengo dando cuenta que es mucho tu caso, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con lo que dices es decir, lo que usted es de eso y sobre todo más en un país como el nuestro Es muy parroquial, claro Tampoco aquí hay un mercado, digamos, muy sofisticado, ¿no? De pronto, la legitimidad de la puedan dar las ventas o que se pueda dar una colección, ¿no? Porque, digamos, básicamente la legitimidad de la Argentina es una legitimidad nominal Bueno, pero, sí, estoy de acuerdo con eso pero también lo que estoy... Si yo soy un fotógrafo de provincia me explico que está esperando participar en las grandes luces de la ciudad y es un tipo muy talentoso Digamos, el mensaje es muy claro es decir, que te conozca Alonso que te... que trabaje con... que te lleve de una galería o que trabajes en una galería que estés involucrado con él, digamos, a un nivel profesional pero muy cercano sino como que no... Sobre todo, yo creo que el problema del premio del Petrobras es el tema de por invitación porque yo creo que ahí se quisieron copiar de el MoMA New Photography y la diferencia del MoMA New Photography es que el MoMA New Photography invita a nivel global Ustedes invitan entre 5 más gatos locos Ya que hablamos de Lautaro porque yo estoy viendo su obra y Lautaro es un gran ladrón ¿Te digo a quién? No, pero te digo a quién porque te quiero hacer una pregunta respecto también de la curación porque... las imágenes que yo vi de Rolf son una versión variada, digamos, en lugar de un lunar 2 un punto negro 2 de la obra de mis amigos Adam Brumberg y llenar Es decir... No, pero viste no es una obra Esa es la tarjeta de la quinta tendrá muestra en sus obras no son circulares Ah, ok, ok, ok Entonces, entonces, para qué copian a este tipo porque... No, tira de... tira de... como se llama la que dice sobre el primer edificio negativo Sí, sí Esa sí que... Esa sí que... también... La mencionaste entre... Sí, la de Lisa Oppenheim Es un plagio La de Lisa Oppenheim, sí Pero bueno, mirá... Qué sé yo... Ahí... Ahí también... Me parece que es una cuestión como de perspectiva, ¿no? Porque... Yo... Mi posición particular en relación a esto es que... Yo no... No soy... Amigo, digamos de la idea del plagio Yo creo que... Como... Como el... Como se llama en el... El Quijote de Borges Y tengo que poder escribir exactamente el mismo Quijote y en realidad estás haciendo unos obras diferentes Está bien, está bien, está bien Intertextualidad, ok Pero... ¿Vos no crees en la idea del plagio en Argentina? Es decir... Es... De hecho se construye la identidad nacional cultural a través del plagio Digo... Digo... ¿A qué me refiero? Ir a... Europa copiar una imagen traerla y reproducirla y vender Es decir... Y que para mí lo que está haciendo Buenos Aires Foto en realidad... Perdón... Petrobras es institucionalizar a nivel de fotografía eso porque eso me lleva a la otra pregunta hacia vos es... Explícame el premio a Brusone Explícame esa imagen En principio cuando cuando nos juntamos para... para dar el premio eh... ninguno de los tres jurados coincidíamos en una obra O sea... eso fue lo primero que sucedió ninguno de los tres eh... eh... teníamos como la misma obra en la cabeza De hecho... cada uno de nosotros hicimos una selección de dos obras y las seis obras que elegimos una coincidida Entonces... Luego fue como todo un proceso bastante... lento y complicado durante más de dos horas de... decidir a quién le íbamos a dar el premio En realidad el premio a Adino es un premio podríamos decir como de... consenso donde... más o menos los tres nos pusimos de acuerdo en que le podíamos dar el premio No fue por ejemplo mi primera selección Ok... Pero le diste el premio Alonso Hacete cargo Bueno... Ahora explícamelo Hablarlo bastante que se yo le dimos el premio eh... que se yo le dimos el premio por una cuestión como de experimentación eh... le dimos el premio por... también un poco en el caso de Dinomo este... por conocer un poco de donde viene en ese caso si estoy de acuerdo con voces que... a veces con un... joven que reciente que se yo... caen de ventana Claro, porque es un premio a la trayectoria no es un premio a la obra un premio a todos porque... pero Dino Grussone es el padre de los ladrones es decir... no, no, pero... con Dino Grussone es decir... con el otro hay una cosa más... gelatinosa porque aparte ese copia de obras en gelatin exacto... Dino Grussone es decir... Dino Grussone se afana es decir... esto es lo que... es lo que me interesaba charlar con voces respecto a Dino Grussone porque Dino Grussone viene de robarse entero la escuela de Düsseldorf vía el East London inglés de Anne Hardy digamos... de Thomas Demand Anne Hardy lo traducimos versión argentina lo empaquetamos la respuesta tuya es confusa es como que... le dieron el premio porque... por un lado porque es innovador pero por otro lado porque... es tradicional tipo... tiene... 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 ¿cómo se llama? una trayectoria pero en realidad justamente esta obra deshace toda la trayectoria Sí... pero no... tiene un poco de lo que estaba haciendo es decir... a ver... lo que vos decís... siempre te acuerdo por ejemplo... una vez Dino Grussone hizo un taller con Thomas Demand por ejemplo cuando vino a Canal Argentina claro y eso... ese... y eso lo marcó claramente en contra de chispa claro... pero además copiar a Demand es difícil esta última obra tiene poca fotografía ok... entonces... ¿por qué mierda le diste el premio Petrobras de fotografía? jajaja... bueno... ya te lo dije fue una... una gran discusión en relación a... bueno... a la... como... podríamos decir... como al límite hasta el cual se podría experimentar con la fotografía y eso es lo que... y eso es lo que premiaron pues yo te digo de las fotos que ustedes preseleccionaron hay... 8 mejores que esa estoy de acuerdo o sea... pero leíste el premio Alonso si no hubiera sido el jurado suelto eh... habría habido otro premio podemos decir... podemos decir que el éxito de Alonso el éxito de Alonso es que es un consensualista es decir... vos... si tenés un... un defendido no lo protege pero... porque lo que... la respuesta es un poco... me da un poco de miedo la respuesta que me estás dando es como que... no, no... vos en realidad no querías premiarlo pero lo premiaste y bueno... qué sé yo... lo que pasa es que el consenso es parte de... yo creo que yo es parte de la... de la vida y es parte de... que hubo un jurado... si... pero hasta donde el consenso no es parte de la transa tengo una pregunta hay una cosa que me... que me interesa de... del labor del curador en fotografía es decir... porque... vos sabés que... el lugar del curador en Argentina es un lugar muy externo es decir... no existe en otros lados eh... digamos... por ejemplo... el curador de la muestra de Rolf... es decir... ¿cuántas obras había en Rolf? mi obra... mi obra... ¿qué... ¿qué curaste? ¿qué... qué para curar ahí? es una... una... una idea bastante pequeña ¿y qué... qué... qué pito tocas vos ahí? bueno... yo... este... trabajé... con... la producción de Lautaro Lautaro es un artista que viene trabajando un poco... eh... tiene... como... cuatro o cinco series de obras que son muy diferentes hay... las obras son más detallos fotográficos no... pero... yo no te estoy preguntando ¿quién es él? te estoy preguntando ¿qué exces vos ahí? bueno... entonces... la curaduría básicamente tiene que ver con la forma en que... se presenta este trabajo es un trabajo... como te decía... bien diverso que tiene por lo menos tres o cuatro líneas de trabajo que son muy diferentes una es como muy documental otra es una... como muy conceptual y otra es... un trabajo... por las dudas... el reportage... conceptual... ¿y qué más ponemos? esto más de más... claro... ya estamos... por las dudas... cubrimos los cuatro o los tres espacios che... escuchamos las cosas... pero... ¿qué haces? porque digo... es decir... no digo... ¿qué tienes que ver vos ahí? y en lugar del fotógrafo el fotógrafo... ¿por qué él no elige las diez fotos y se dejan de joder todo? bueno... porque en este caso... digamos... cuando te dije... la que me llamó fue... Florencia... la directora de la galería... ella quería presentar la obra del autario que como te digo... es una línea de Córdoba... que no es conocido... en Buenos Aires... era su primera mujer acá... en Buenos Aires... y ella quería que el trabajo estuviera a su lado... o sea... era un poco como el proceso de su trabajo... o quería... porque... yo lo que me estoy dando cuenta... es que... Rodrigo Alonso trabaja como una... digamos... es una fuente de autoridad... es como digamos... como en el siglo XVII era el... la antigüedad romana... es decir... ahora es Rodrigo Alonso... es decir... vos... le extendés tu... tu aura... es decir... el aura pasó de las obras de arte... al... al curador... estoy de acuerdo con lo que decís... pero creo que es también... un poco lo que sucede con los curadores... en todo mundo... o sea... no... en Argentina... yo creo que es un fenómeno... que tiene mucho que ver con el psicoanálisis... eh... y las clínicas... es decir... vos sos... el Hans Ulrich... argentino... es decir... sin duda... la cuestión es que... la cosa es que... si yo tuviera el poder de Hans Ulrich... yo creo que lo tenés... casi nulo contacto con coleccionistas... más allá... en la galería... pero la verdad que yo... casi nulo contacto con coleccionistas...